Nos encontramos en el mercado número 3, un mercado prometedor y un mercado donde hay mucha afluencia y en realidad encontramos todos los productos que nosotros necesitamos en casa. Por ejemplo, los frutos regionales, de la costa, de la sierra, cereales, todo lo que usted puede necesitar en casita. Y como ahora nos toca la sesión de las compras para orientarles e indicar qué productos frescos y en cuestión de precios, qué es lo que más nos interesa. Pase, señor. Señor, nos encontramos acá. No sé si la señora puede proporcionarnos un poco de información acerca del pifuayo. A ver, camaritas por acá. El pifuayo, como ustedes saben, es netamente una palma de la selva donde muchas veces solamente lo consumimos por un antojo, más no por sus propiedades y sus beneficios, que tiene una alta concentración de aceites naturales y sobre todo fibra, ¿no? Que nos ayuda a la digestión. Perdónenme, pero a mí me gusta mucho, como ustedes saben, enfocarme en el tema de nutrición y salud. ¿Sabes algo? Lo más importante, lo que más admiro de la naturaleza es esa combinación de colores. Mira, acá tienes un naranja. Te cuento, te cuento y para todas las amiguitas que están en casa, el pifuayo es lo máximo. Como tú dices, a veces dices, no, no voy a comer eso porque engorda, ¿no? Y no, no, no es así, no es así. Bueno, todo está en función qué cantidad y qué cantidad, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Así es. Bueno, no quiero, este, cansarte más. Espero, este, haberte satisfecho de algunas necesidades. Invita también a tus clientes para finalizar. ¡Que vengan todos de Tarapoto! ¡Ay, qué rico! Gracias. ¡Ay, qué preciosa esta! ¡Mira! Los invitamos a comprar acá estas bellas y hermosas rosas. Generalmente las rosas en abundancia los, este, los trabajan mucho por la zona del sur, ¿no? Del sur de Arequipa. ¿De dónde te traen, señora linda, tus injertas? De Lima, claro. Mira, este, mira qué bellas. Generalmente yo sé por la zona de Arequipa, el sur, bueno, y Lima mismo, hay bastante, bastante injertas. Bueno, y es bueno, mira, aprovechar. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos acostumbrados a importar, importar, ¿no? Porque se consumen muchas flores. Pero bueno, qué bueno que lo tengas acá para invitar a toda la gente, para que también tengas sus lindos rosales, sus jardines. Gracias al Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me cubrió de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita, y qué rico en el cielo. Estamos acá en un stand de los asaditos, viendo cómo la gente disfruta esta delicia, el pescado, el plátano, el cuerito, ¿no? Eso es tan rico, crocante, crujiente, que realmente es la sensación acá en nuestra zona. Y queremos hacerle unas preguntitas a la señora. El pescado a la hoja, el maduro, la chuleta, ¿cuál es el que más prefiere la gente? El pescado. ¡Qué bien! Mira, ya que el pescado es lo máximo para la salud, realmente el aceite que se encuentra en el pescado es el omega, que es el lubricante, el alimento para nuestro cerebro. Es por eso que aquí en la selva somos más inteligentes, porque consumimos bastante pescado. Bueno, señora linda, te dejamos, y lo único que quiero es que invites a la gente que acá tiene el mejor sabor, el mejor producto, y sobre todo, con mucha, pero mucha higiene, que es la base fundamental para la salud. Mamita linda, las cámaras son tuyas. Mira, todo San Martín te va a ver. No, es que mira, ¿quién no quiere que tus productos hagan delirar a la gente? ¿Quién no quiere? Todos sabemos dar lo mejor, ¿cierto? Invita, invita a tus clientes. ¡Vengan todos! ¡Qué rico! Y el cafecito, ¿no? Gracias al Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita, y qué rico en el cielo. No hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. ¡Vengan todos!